Hola a todos, esta es otra parte del video tutorial de la compañía Autodoc sobre la sustitución de piezas de automóviles. En este video, le vamos a mostrar cómo reemplazar discos de freno en Volkswagen Golf 3 por usted mismo. Afloje los pernos de fijación de la rueda. Retire las ruedas delanteras. Usa un X del número 6. Destornille la fijación del caliper de freno. Retire el soporte de freno. Usa un destornillador Philips. Destornille los tornillos de fijación del disco de freno y quítelo. Instale el disco de freno y fíjelo. Usa un destornillador Philips. Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Usa un X del número 6. ¡Gracias! 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 con sus amigos. Que tengan un buen día.